va mire buenas tardes mía gloria aquí está la ingres mire nosotros la llamamos y aquí la venimos a encontrar delante tirado estaba con la moto aquí delante tonto ahí yendo para el cañal yendo para el cañal estaba tirado se pasó de largo la maría mamá la maría no sabes pues que maría yo lo que sé no sé que maría la maría y la juana así le estamos preguntando a nosotros también que le estamos preguntando que donde pasó la noche y yo no estoy quedando anoche porque no llegaste a la casa ni siquiera me contestaron en la casa de la juana me quedé mamá a la cara hasta donde llegaste y el nene que es cierto está pero necesita también de su mamá vamos a pensar que no va a necesitar de su mamá mira yo temprano este estaba llamando este estaba llamando de temprano y nada y no conté nada y yo por eso llamé yo llamé a saber si tiene cargo o no saber este estaba llamando nosotros también la llamamos y nada creo que rechazábola solita viera que solita la moto estaba así encima de ella y todavía tenía otras cervezas en su mano nosotros la trajimos para acá ahorita dice que hambre tiene como no va a tener hambre digo yo que no ha desayunado me trajiste comida yo no te traje nada yo que sabía si andaba bien bora o no esta bora no se como esta mira como esta no tan fuerte miras así que quiere que la bañemos ni me trajiste ropa no no te traje nada solo que te empreste y no crees que te quede la ropa un short ahí porque levantate que van a decir la gente no te da pena hacer así di que la vas a bañar si bañame vos Kevin para Kevin no te puede bañar no 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 te tiene hambre no te tiene hambre eso ¿cómo se lo va a bañar? ay ¿cómo se lo va a bañar? una vez que yo no sabía que cuando ahorita ¿sabes quién le llamó? si yo le llamé torteando estaba yo si si ya estaba mamá que senté esa dice que una vez vaya que no se quedó tirada ya en el medio si pero a ver si ahorita llegó o a ver pase pase ahí está la pila mire y lo malo eso de ti no se hace tomando por amor estaba ahí si eso no se hace ahí agarrate apero agarrate el tubo ahí agarré huecala agua para que se le pase un poco la violencia porque eso está aquí puede ser agua si déjale ahí desde ayer está así desde la tarde y esa ropa yo te dije ese día que no me gusta que te juntas con otras mujeres te dije yo mamá yo no me quiero bañar yo no me quiero bañar mira cómo andas échate agua en la cara para que así se te quite esa cosa y lo aprovechele usted ahí agarré huecala no será que te orinaste échale ahí doña Gloria agarré porque se le pase un poco que reacciona porque me llamó a mí después de salirnos de su casa nos llamó diciendo que si podía venir a grabar todavía y yo le dije que sí pero se vino y de una vez allá fue a parar en el quince mira tu pelo es bien pieza está de la del ojo sabes de qué ah pero la Juana me dijo que tomara unos paritos con él paritos su novio lo dejó estamos iguales estamos iguales iguales puede ser la otra pero menos dos porque se queda ahí sin nombre o qué ya andan buscando chupando ahí esa no es la solución esa no es la solución la solución hay que buscar bueno si no van las decisiones también mira el nene el nene estuvo preguntando de la mañana y ayer como yo no sé que aquí te quedaste con la tienda y desde ayer no sabía nada usted tampoco no de ayer no sabía nada que ella dijo que es esto coca esa no es coca no 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 le va a echar su trago de clor te querés botar yo voy a despertar aquí con un buen chichato del botador porque así se va a arrastrar más mejor que el agua y estuvo bueno que vino usted para que la viera así hija tú no tenes la mano lo que pasa es que esta no son alusiones que tiene que tomar no y una vez que otra vez ya no vamos a venir ya si vas a seguir así vamos a quedarte en la casa torteando va ahí en la casa así ah mamá ahí en la casa tenes que a ver qué vamos a tortear o no mira yo dejé la masa allá por un lado por venirte a ver a vos aquí y esas sus amigas que dice ella no las conoce usted la juana y la maría dice la juana y la maría dice aquí es la juana y maría sabe quién será Kevin si lo conoce Kevin si lo conoce miren de los tomás ya el pobre Kevin me está no es grande dejaste bien la cara mira ve es que el desagüe de allá está es que el desagüe de allá está viene toda la finca viene de allá no ahí échale el mundo va hasta frío mira como esa con blusa esa luna se chique ese cambie ya se quede tirada al buen ricio Ya te dije, si vas a seguir otra vez, ahorita no te voy a hacer nada. La segunda vez, si vas a volver antes de irte, ya sabes. Una vez te lo voy a decir. Ya trae un cable, el sol es mayor y vas a ver. Entonces, vas a conocer tu ensayo. Sí, mamá. No dijiste que venís a lavar, no te digo yo nada. Mira tus pies. Mira, es puro. Es que bien sucia. Hoy sí, se va a salir. Sí, hombre. Y ahorita no... Sí, sí, nunca. No, ella no. No, si así dice la Sherry también, de que nunca la ha visto. Pero como la dice, porque las amigas lo invitaron. Y de plaza, es que... Pues yo, aunque me dieron, si yo lo quiero, no quiero. A la fuerza no creo que me lo van a meter en la boca. Sí, pues. Y tal vez las amigas ahorita bien cambiadas. Sí. Tipas ellas. Y ellas sí, puras locas. Parece locas que... Y el nene. Ahí están. El nene lo bueno que he visto yo, no le hace falta nada. Mirá amor. Ahora sí está así en la caja toda mojada. Tomo, aquí va a estar. Y vamos a... Ajá. Pasarle una toalla. Tomo, ahorita no la podemos llevar porque tal vez se puede caer hacia atrás. Sí, se puede caer. Mejor que pase un rato acá y de ahí la vamos a ir a dejar. Y lo malo que anda su moto usted. Sí. La mera moto de él. No digo que tal vez no se dieron cuenta de ahorita y llegó ahí. Sí, pues. Ajá, como lo que ustedes fueron allá. Ajá. ¿Porque usted cuando usted vinieron ahí estaba allá o no? No, ratito después de que usted nos... De que salimos con usted nos llamó ella. Diciendo que estaba aquí tirada. Después nos venimos nosotros de prisa para acá. Mirá, ¿a dónde llegar? Y e incluso así algo más peor hubiera podido pasar. Sí. ¿Qué tal en un carro se va a ir a dar? No se da pena hacer así. Saben si tu hermano... Tu hermano no se ha metido así. Ahí va a saber cuando nos vayamos a la casa. Ahí va a saber cómo todo va a ser. ¿Oíste? Me traigo frijol tengo... Allá ahí en la casa. ¿Qué hambre pues? Y de ayer de plano que no comiste. ¿Y dónde te quedaste? Con la madre. ¿Pero quién es María? Si hay un montón de María. María hay un montón. Juana hay un montón. Yo qué sé quién es. No está bien desvelada. Toda la noche pasó así. Sí. Ya te dije ya. Si vas a seguir así ahí vas a ver. Ahí sí ya vas a ver cómo te voy a agarrar. Aunque te vas a armar acá. Pero para que... Para tu bien no es. Para tu mal también. Sí porque es lo que usted está haciendo pues. Para que haya recapacito. Sí. Y tal vez nosotros la vamos a regañar pero... No, no, no. Una vez que ella prienda así. Una vez que uno no le hace nada. Ya la segunda vez empieza a hacer otra vez.